En el mes de junio iniciamos el proceso de inducción a 500 profesionales de la salud que van a ser parte de nuestro proyecto Medellín Me Cuida Salud, el proyecto bandera de la Administración Municipal, donde llegaremos a 30.000 familias de la ciudad de Medellín. Dentro de las prioridades que se van a abordar con Medellín Me Cuida Salud tenemos la hipertensión, diabetes, embarazo adolescente, tuberculosis, consumo de sustancias psicoactivas y otras necesidades en torno a la salud pública. Este gran reto que asumen los 500 profesionales del proyecto Medellín Me Cuida Salud va dirigido a diferentes entornos, el entorno educativo, comunitario, laboral y a cada uno de los hogares que conforman la ciudad de Medellín para abordar todas estas necesidades. Somos la única ciudad en el país que aborda todos los entornos que los alineamientos del Ministerio de Salud estipulan en términos de salud pública.